Además, también tenemos lluvias en el oriente y sur, en el igual que todo el mundo pica la paz única al sur del grupo de México en la 11 de la temporada, aunque en la norte del país, como ya lo vemos, en ese momento tenemos las temperaturas muy muy cargosas por la tarde. Más un clave de la vez, cielo nublado, una reparatura máxima de 30, más un día mañana con 26, acapulco también, y vamos a hacer con una máxima de 33 y una mínima de 26. Aquí en el estado todo mucho en cuenta, continúa el cielo medio nublado, el lluvia por la tarde y noche con temperaturas máximas al día de hoy, desde el final y 30 mínimas para mañana de 15 a 16, más un día de colima, la máxima será de 30, o todo el día de mañana, se espera que hoy por la noche con una máxima de 32, y aquí en el ciudadano va a bajar por la tarde, que es una temperatura máxima de 28, un cielo medio nublado todavía, posibilidad de precipitación especialmente por la tarde y noche, y el día de mañana estarán desamaneciendo en los 17 grados centígrados. Eso es todo por hoy, cuídense mucho, espero que tengan un excelente día, recuerden manejar como este, cuídense mañana con mucho gusto y más detalles. Gracias.